Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Daniel Zúñiga y aquí cumpliendo el reto que me hizo mi ahijado, Enrique Rentería. Un saludo. Y bueno, a falta de disfraz de Halloween o de terror o de miedo, lo que sea, tenía esto que bueno, la estoy improvisando. La tenía ahí y bueno. El reto consiste en contar una historia, una anécdota de terror. Yo tengo algunas que le han pasado a amigos, conocidos, a un tío que siempre lo andan asustando. Pero en esta ocasión, para no hacerla muy larga, mucho de emoción, les voy a contar una anécdota que le pasó a... A un amigo de mi hermano. Ellos trabajaban en... En una empresa, que es como... Sí, un supermercado. Pero ellos trabajaban en la... en el área de panadería. Y a ellos les tocaba... El turno de la noche. Cuando cerraban el... el... Este supermercado... Ellos se quedaban... Todos los panaderos se quedaban... Adentro y no salían hasta el otro día en la mañana. Entonces, prácticamente se quedaban encerrados. Bueno... Eh... En ese almacén... Eh... Ocurrían muchas... Todas muchas cosas. Mi hermano me platica que... Había unos, este... Los tragaluces... Que... Se escuchaba en la noche que como... Como que los rasguñaban. Y este... Y se apagaban las luces. Les tiraban cosas. Eh... Escuchaban muchos ruidos. Quejidos y cosas así. Bueno... Una noche... Bueno... Una madrugada... Uno de los... De los... De los panaderos... Que en este caso... El amigo de mi hermano... Se... 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 Y... Se... 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 Estaba... Lavando las manos. Cuando él levanta la mirada... Un tipo... Había un tipo... Atrás de él. Muy bien vestido. Muy bien presentable. Que... No sé si ustedes han escuchado hablar del Catrin. Que así se le conoce... A este personaje. O esta entidad. O lo que sea. Y... Que sólo le sonrió. Sólo le sonrió. Y el... El chico... Estaba de la... De la... De la impresión... Se... Pues se desmayó. Se desmayó. Se desmayó. Le estaba dando... No sé... No sé si le estaba dando un infarto. O algo así. Por... Fue tanta... Fue tanto el susto que... Que se llevó. Que... Que él se estaba... Estaba pasando mal. Entonces... Uno de los... Otro chico... Fue al baño. Justo. Y lo vio que estaba tirado en el piso. Entonces lo... Llamó a los demás. Y entre todos lo... Lo asistieron. Tal. Lo ayudaron. Dieron respiración. Y... Tal. Y... El chiste que... El chico reaccionó. Pero estaba muy asustado. Muy asustado. Ese día ya no quiso... Esa madrugada. Ya no quiso trabajar. No quiso hacer más nada. Y... Les contó que... Lo que... Lo que él había visto. Eh... Él ya no... No quiso trabajar más. A la siguiente mañana. Él ya no regresó. Bueno. Él se fue. Dio las gracias. Ya no regresó. Y... Mi hermano siguió trabajando. Pero dice que... Cada que... Alguien quería ir al baño. Tenía que ir este... Se iban acompañados. De... Tres hasta cuatro iban. Iban todos juntos al baño. Aquel almacén muy grande. Y este... Igual dice que siempre se... Se escuchaban este... Ruidos y esos... Rasguños en los... En los vidrios. Y... Bueno. Esa es una de las... Muchas anécdotas que... 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 He escuchado. A mí nunca me ha pasado nada en lo personal. Y... No es que quiera. Pero... Pues... Si estaría bueno un día, ¿no? O una noche. Experimentar algo así. Eh... Y bueno. Creo que... De eso se trataba el reto, ¿no? Eh... Contar... Una historia. Tal vez no fue mucho de terror. Pero... Eh... Espero que... Que eso... Cubra el reto. Y si no, bueno, ya... Mi... Ahijado me... Me hará saber si... Si pasa o no pasa. Si no pasa, bueno... Eh... Me esforzare haciendo otro. Y este... Que más, bueno... Les mando un saludo. Un abrazo. Y... Cuídense mucho. Nos estamos... Viendo por aquí. Hasta luego.